bienvenidos a ella dice este 2018 el séptimo arte nos presentó de todo en la pantalla grande desde películas decepcionantes hasta cintas que nos dejaron fascinados pero si creías que aquí acababa todo no amigo aún no has visto nada el 2019 se nos viene en grande y luce como uno de los años más brillantes para esta mega industria es por esto que hoy te presentamos en ella dice las 10 películas más esperadas del 2019 10 y capítulo 2 en esta historia que tomará lugar 27 años después de lo acontecido en el primer film el siniestro payaso pennywise regresará para atormentar al club de los perdedores quienes aunque han tomado caminos muy diferentes en sus vidas y ya son todos unos adultos aún guardan en su interior un terrible miedo por aquel personaje que una vez sembró el causen derry su pueblo natal 9 spider-man lejos de casa el universo cinematográfico de marvel dará sus primeros pasos en la fase 4 con spider-man far from home la nueva película del chico arácnido que será estrenada el próximo julio tres meses después de la segunda parte de infinity war aunque el trailer todavía no llega y de su historia no se sabe mucho lo que sí está confirmado es que en esta ocasión el enemigo a vencer será misterio un villano que estará interpretado por el actor jake gillenhall 8 glass considerada como una saga de thriller de superhéroes y un breakable nos presentará la tercera parte de la historia en el 2000 la primera entrega de este universo nos relató la historia de dos seres humanos totalmente opuestos pero con habilidades fabulosas en el 2016 split nos tuvo al borde del asiento con kevin el inquietante chico que poseía hasta 23 personalidades diferentes por lo que ahora en glass por fin veremos el encuentro entre todos estos poderosos personajes 7 x-men dark phoenix aunque originalmente debía ser lanzada en el 2018 debido a algunos retrasos esta esperadísima cinta por fin tendrá su gran estreno en junio del 2019 la historia que se desarrollará en 1992 es decir casi una década después de los eventos de x-men apocalipsis como su nombre lo indica se centrará en el personaje de dark phoenix quien durante una misión de rescate en el espacio acabará convirtiéndose en un personaje infinitamente más poderoso pero también peligrosamente inestable 6 captain marvel para todos los fans de marvel marzo será un mes verdaderamente especial pues será entonces cuando al fin llegue a la gran pantalla la historia de la poderosa captain marvel ambientada en 1995 el film seguirá a carol danvers una ex piloto de la fuerza aérea de los estados unidos que tendrá la mala suerte de convertirse en uno de los héroes más poderosos del universo justo cuando la tierra está atrapada en el centro de un conflicto galáctico entre dos razas alienígenas 5 dumbo ahora que disney está relanzando todos sus clásicos animados en versiones live action aparece esta increíble historia dirigida por el fabuloso tim burton aunque hay que aclarar que este no será un film enteramente basado en la historia que disney lanzó en 1941 sino más bien en la novela original en la cual un joven elefante cuyas orejas de gran tamaño le permiten volar ayuda a salvar a un circo en apuros pero cuando éste planea iniciar una nueva aventura él y sus amigos descubren algunos oscuros secretos 4 star wars episodio 9 esta no será la última película de star wars pero si el final de una trilogía conformada por star wars el despertar de la fuerza y star wars el último jedi el argumento de este nuevo episodio podría centrarse varios meses después de los sucesos del episodio 8 esto descartaría que el episodio 9 se ubique inmediatamente después de los últimos jedi desafortunadamente tendremos que esperar hasta finales del próximo año para confirmarlo 3 el rey león esta posiblemente es una de las películas más emocionantes del próximo año el primer trailer sobre el live action del clásico de disney dejó a nuestro niño interior mega emocionado y ahora se propone hacer lo mismo con nuestro yo adulto durante dos horas de la trama no hay mucho que decir pues aún con lo poco que hemos visto todo parece indicar que será una calca de la historia de 1994 aunque siendo honestos y eso a quien le importa 2 toy story 4 aunque toy story 3 parecía ser el final de la franquicia ha sido una grata sorpresa saber que disney y pixar lanzarán una continuación como sabes en toy story 3 woody boss y los otros juguetes quedaron en manos de bonnie después de que andy se fue a la universidad pues por lo que nos ha dado a ver el trailer en esta nueva entrega alguien más se unirá a sus aventuras forky una mezcla entre de cuchara y tenedor que les mostrará lo grande que puede ser el mundo 1 avengers endgame la que hasta hace poco era mejor conocida como infinity war 2 sin lugar a dudas es hasta el momento la cinta más esperada del 2019 sobre la trama de la misma muy poco se conoce pues como con el resto de sus cintas marvel ha sido muy celoso y ha mantenido en el más estricto secreto cada uno de sus detalles aunque claro lo que esperamos ver es evidente que harán los superhéroes luego de que tanos chasquea los dedos y desaparece a la mitad de la población del universo ahora que las conoces cuéntanos cuál de los estrenos 2019 esperas con más ansias saludos a isabel garcía rueda ariana matute black star vania hernández dina chun carlos eduardo rodríguez madrid be free with naomi luis felipe quintero ávila y a yolo lol por comentar nuestro vídeo todos las vimos las 10 películas más taquilleras del 2018 si te gustó nuestro vídeo regálanos un like y no olvides suscribirte yo soy liz hasta la próxima